Abel, bueno, en principio lo mismo, una reflexión acerca de esto que estamos viviendo. Como dijo Antonio, sorprendido por todo lo que es Tecnópolis y orgulloso por tener la honra en esta exposición, un stand que la verdad que nos sentimos orgullosos porque está en las manos de los trabajadores metalúrgicos, que ver expresada desde el inicio de los contenidos lo que significa lo que es la televisión digital terrestre, el dispositivo que tiene el LCD que a través de una antena termina incorporando la imagen, desarrollándola y ver que todo esto está hecho con manos de trabajadores metalúrgicos y que fundamentalmente nuestra organización se ha comprometido y creo que esto es una muestra, una realidad, una muestra hecha realidad de lo que significa la capacitación y de lo que significa estar comprometido con la educación de los trabajadores, me parece que nos pone en un futuro que no tenemos límite como organización y como trabajadores. Creo que la UON a través de los centros de formación profesional y a través de sus trabajadores va a ser historia en serio en el desarrollo tecnológico de nuestro país. Creo que vamos a ser partícipes sin ninguna duda de ese desarrollo tecnológico que hace momentos atrás hablaba nuestra Presidenta y me parece que nosotros nos sentimos parte de todo eso. Una tecnología, como decías, que no tiene límite. Tampoco tiene límite el tema de la capacitación y hasta dónde sigue la UON en este sentido, acompañando por supuesto los procesos productivos que tienen que ver con este modelo nacional y popular. Nosotros somos parte de una actividad que está creciendo enormemente en nuestro país que es la actividad de la metalmecánica, la siderúrgica, la electrónica y bueno, la revolución tecnológica a la cual nos somete el mundo nos hace pensar a nosotros que tenemos que capacitarnos en forma permanente para tratar de estar a la altura de las circunstancias, tratar de tener la capacidad y la adquisición de esos conocimientos para poder desarrollar y manejar esa tecnología que incorporan nuestras empresas. Así que creo que la educación, lo que nosotros hemos tomado como iniciativa, que como te decía, hoy es una realidad en los centros de formación profesional nuestro, que en muy poco tiempo vamos a inaugurar algo muy importante en muchísimos lugares de nuestro país a lo largo y a lo ancho del mismo, creo que a nosotros nos expone y nos compromete mucho más aún todavía en esto que es la capacitación y la adquisición de nuevos conocimientos. Muchísimas gracias.